En la que es, sabiduría maya, Tzolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 16 de julio del 2019 Tenemos el día de la semilla autoexistente Can, Can El kin o día número 4 En la secuencia de 260 kines o días del Solkin Estamos comenzando un nuevo giro galáctico en el peldaño número 4 De la trecena maya Wanda Encantada del Dragón La semilla Can, representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya Nos invita hoy a sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tengamos en mente Especialmente con este nuevo giro galáctico, esta nueva onda encantada, este nuevo castillo Sembrar la semilla Ahora es terreno fértil A menudo la mente siempre busca el tiempo perfecto, la situación perfecta Y usualmente nunca llega Ahora es el momento de romper esas cáscaras que nos limitan Esas cáscaras que impiden que germinemos y florezcamos Se nos ha condicionado a buscar la seguridad constante en todo Venden seguridad en todo y sentimos como seres humanos Nos gusta estar en esa zona de confort Es por eso que las crisis son de gran ayuda Y sin crisis no hay entendimiento La crisis es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer algún cambio Que hemos negado, que hemos postergado La semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida Es el de no tomar algún riesgo Permanecer como semilla Que no rompe esas cáscaras y se limita La semilla es la tensión Donde ponemos nuestra tensión crece Si me enfoco en problemas Y mi atención está ahí voy a recibir más problemas Una mente negativa nunca produce una vida positiva Todo riesgo que tomamos Tiene costos pero también tiene beneficios No solamente costos Si vas a tomar alguna decisión que consideras riesgosa en la relación En tu trabajo Apunta en papel costo-beneficio Para que lo veas y aprende a romper esas cáscaras No te limites Nuestros pensamientos son semillas Que es lo que piensas constantemente Y es lo que se va a florecer Lo que va a realmente germinar Tenemos aproximadamente 60 mil pensamientos diarios Según el Dr. Joe Dispenza Si lo has escuchado La mayoría, 80% son de carácter negativo Y la mayoría son los mismos pensamientos de ayer Por eso vamos repitiendo patrones Vida tras vida Ser más conscientes No somos la mente No somos todos los pensamientos que tenemos Somos la conciencia Que escucha estos pensamientos Rompe esas cáscaras Ahora es el terreno fértil Ahora si planto una semilla de jitomate Digamos No voy al día siguiente ¿Y dónde están mis jitomates? Esto no sirve Yo planté Hay un tiempo Porque la semilla nos recuerda a los ciclos Es el número 4 Y especialmente con el tonal Tono número 4 Todo es ciclo Pero si procuro mi semilla Si la riego Si le doy las condiciones Se va a manifestar Todos queremos que se manifieste todo inmediatamente Que bueno que no es así Con la mente Porque no la podemos manejar El tonal 4 Tono 4 Numerología Maya Los 4 puntos Es la vibración de definir De dar forma de los ciclos Definimos en esta trecena Maya Del dragón Para nutrirnos Confiar Dar nacimiento Es el ser Y lo hacemos Sembrando la semilla De esa intención Procurándola Prestando atención A nuestra verdadera intención ¿Cuál es tu intención? ¿Qué deseas manifestar? Tonal número 4 Nos recuerda también Cerrar ciclos Un buen día Para cerrar un ciclo De alguna situación Algo que hemos postergado Para definir Es fácil postergar Y no definir Y autoengañarnos En las relaciones Si estás en una relación Tóxica Define Libérate Si estás en un trabajo Que no te gusta Define Comienza a vivir A hacer lo que amas Nos guía El sol Ajao Glifo Maya Número 20 El último de los sellos Cosmovisión Maya Los iluminados Las iluminadas Esos seres Que han despertado De este Maya De este ilusión Del ser Maya en sanscrito Significa ilusión Del ser Los mismos Mayas Con su nombre Nos quisieron Dejar Que estamos En un sueño Parece Tan real Pero a poco Cuando soñamos No se siente Tan real En ese momento Son diferentes Dimensiones Estamos en la dimensión De la materia De lo físico El espíritu Baja su vibración Para realmente Demostrar Lo que ha aprendido En todas las encarnaciones El sol Nos invita A amar Incondicionalmente Sin condiciones Pero ojo Amar Incondicionalmente No quiere decir Soportar Abusos La gente Nos trata No como Los tratamos Como nos tratamos A nosotros Mismos A nosotras Mismas Si has estado En una relación Abusiva Es porque Lo has permitido Tú No es culpa De la otra Persona Una persona Que ama No lastima Pero no se Deja lastimar El kin Análogo El don del día Es el águila Men Glifo maya Número 15 Y el águila Men Nos invita A elevar Nuestra visión Cuando cambiamos La forma De ver Las cosas Las cosas Cambian De forma Aprender A decir No Cuando lo Sentimos Una de las Mejores Maneras Para sufrir Es el Una Inhabilidad Para Para decir No Cuando lo Sentimos Si es Si No es No Buen día Para brindar Servicio Para los Mayas No hay Mayor Llamado Que Servir Poseemos Dones Y talentos Especiales Cuando los Brindamos A los Servicios De los Demás Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Poder oculto De la tierra Caban Glifo Maya Número 17 La tierra Nos invita Hoy Como poder Es prestar Atención A las Señales Que nos Envía Nuestro Ser Superior Evitar Sobre Identificarlas Pero vivir El momento Presente Es parte De De lo Que Es recomendable Aprender En esta Encarnación Mantenernos Más En el Aquí Y Ahora Es el Único Momento Quina Antípoda El reto Del día Es el Reto Del mago Glifo Maya Número 14 Son los Chamanes Las Chamanas En la Cosmovisión Maya Y el Reto Del día Es ser Íntegros Vivir Con Integridad La Integridad Es hacer Lo que Decimos Que Vamos A Hacer Se Puede Confiar En Nosotros La La mayoría No somos Íntegros Pensamos Una Cosa Decimos Otra Hacemos Otra No somos Coherentes Que Nuestra Palabra Valga Si Es Y No Es No Evitar Sentirme Importante Reconocido Por Podemos Tener Un Ego Espiritual Muchos Magos Se Pierden El Mago Es Humilde Transitando El Castillo Rojo Este Del Girar Es El Inicio El Nacimiento Entonces Ahora Estos Días En Verdad Iniciar Ese Proyecto Esa Intención Podemos Tenerlo En la Mente Y Contemplarlo Y Decir No Hasta Que Tenga Todo Y Sea Perfecto Es Como Ser Padre Bueno No Soy Padre Nunca Lo He Sido Bueno Padre De Mis Perritos Pero No Es Como Que Llega El Momento Que Ya Estoy Listo No Es Vas Aprendiendo En El Camino En El Año De La Luna Cósmica Que Casi Finaliza Ya En Unos Once Días Diez Días Finaliza Y Comenzamos El Año Del Mago Magnético Y Bueno En Esta Tresena Maya Wanda Del Dragón La Primera Del Solkin Trece Días En Donde El Dragón Nos Invita A Confiar A Nutrir A Dar A Nacimiento A Iniciar Ahora Es Ese Momento Y Ahorita Estoy Comenzando A Retomar Que Siempre Lo He Estado Pero La Medicina Maya Tradicional Y En Verdad Que Estoy Tan Agradecido Y Tan Maravillado De Los Beneficios De La Trementina Del Aceite De Pino De La Resina De Pino Y Combinándolo Con Aceite De Coco Nunca Me Había Sentido Tan Bien Si Tuve Ayer Una Depuración Fuerte Este Es Mi Quinto Día Y Ya Sabía Que Iba A Pasar Algo Así Comencé A Tener Como Como Una Especie Como Si Fuera A Tener Una Especie De Resfriado Me Tuve Que Sonar Mucho La Garganta Especialmente Porque Este Remedio Elimina Parásitos Al 100% Rápido Y Eficazmente Lo Que No Había Podido Y La Candida Albicanis Es Impresionante Porque Cuando Comienzas A Liberarte Comienza Tu Vida A Cambiar Y Bueno Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Archivo PDF Más De 70 Páginas Con Información Valiosísima Años De Investigación Literalmente Una Videolectura Como Esta 35 Minutos Explicando Te Información Acerca De Ti De Tus Tendencias La Carta Natal No Es Para Ver El Futuro Que Va Pasar Es Para Conocerte Es El Mayor Autoconocimiento Conoce Tu Luz Tus Sombras Dones Desafíos Tu Propósito Como Integrar Mucho Mucho Más Aparte Recibes Gratuitamente Dos Audiolibros Uno De Dos Horas En MP3 Los Acuerdo Mayas Y Otro De Ocho Horas En Chamanismo Si te Interesa O Alguno De Los Servicios Alguna Consulta Personal Vía Skype Si te Interesa Aprender Más Del Calendario Maya Curs O De La Medicina Maya De Sanarte Realmente Cualquier Padecimiento Está Relacionado Con Tu Sistema Digestivo Hasta Que No Lo Entiendas No Va A Cambiar Tu Vida Sin Importar Lo Que Tomes Es Nuestro Segundo Cerebro Por Ahí Comienza Toda La Salud En El Sistema Digestivo Todos Tenemos Parásitos Todos Pero A Menudo Es Asintomático Si te Interesa Visita Factormaya.com Hay un Enlace Con Toda La Información En Servicios Gratitud Infinita Por Su Atención Los Reconozco Valoro El Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino En La Kes Hayun Funabku Eva Maya Emma Ho Más T Gracias.